No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Te estás diciendo la culpa de la presidencia. Lo que yo estoy diciendo es que... Se levanta... Muy bien. Ahí está el presidente de la República, ¿no es cierto?, haciendo ingreso, ¿no es cierto?, al ex Congreso Nacional. Ahí están los aplausos de la gente. No sé si vamos a tener un audio ambiente, si es importante, para que vamos sintiéndonos, ¿no es cierto?, lo que va a ser esta ceremonia. con la emoción que tienen estas ceremonias ¿no es cierto? republicanas estas ceremonias que son tan importantes para un país independiente del desenlace hoy día se entrega esta propuesta constitucional al presidente de la república y aunque como lo decíamos quizás la mayoría de la gente que está ahí en este momento no son de gobierno se está haciendo un acto republicano como este país como este país se merece la derecha hacía así no le gustó el aplauso un aplauso putifruzzi un aplauso putifruzzi el presidente Boric no tiene ningún riesgo de que le hagamos ninguna desaile de ningún tipo muy bien escuchamos los quiero invitar a realizar un minuto de silencio por los fallecidos en la comuna de Coronel producto de un incendio en un campamento gracias una noticia que luta al país quizá hoy día la noticia más importante que era para partir cualquier noticiario, cualquier programa estos 14 fallecidos en una toma en cronel, 8 niños sin ni siquiera identificación una noticia horrible en este campamento que destaca también en esta ceremonia para comenzar escuchemos solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para entonar el himno nacional que será interpretado por la camerata vocal del centro de extensión artística y cultural de la universidad de chile bajo la dirección del señor Juan Pablo Villarroel pudo chile es tu cielo azulado puras prisas te cruzan también y tu campo de flores guardado es la copia feliz del rey a Jesús es la blanca montaña que te dio por maluarte el señor que te dio por maluarte el señor y ese mar que tranquilo te vaya te promete el futuro esplendor y ese mar que tranquilo te vaya te promete el futuro esplendor dulce patria recibe los votos con que Chile en tus alas cubaló que una tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión que una tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión que una tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión o el asilo contra la opresión o el asilo contra la opresión Bueno, este himno nacional se está siguiendo con la palabra al señor Secretario General del Proceso Constitucional para que informe de la conclusión del trabajo del Consejo Constitucional. Gracias, Presidenta. En virtud de lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política de la República, al Consejo Constitucional le corresponde aprobar la propuesta... Bueno, aquí estamos escuchando al secretario, quien está dando un discurso ahora o está haciendo un resumen de lo que se ha hecho finalmente en este año, ¿no? En este año, en este trabajo. ¿Te esperaba llegar con un proyecto, con esta división, con un proyecto constitucional de este nivel de controversia que hay? ¿O creías que a partir del proceso anterior se podía llegar con un texto un poco más...? Bueno, aquí pasó algo que es importante explicar. Rechazado el primer proyecto, se abrió un segundo proceso, pero este segundo proceso fue distinto a lo anterior. Y se eligieron 24 expertos. Pero ojo, 12 de izquierda, 12 de derecha. Ellos llegaron a una propuesta que no era confrontacional. Bueno, de hecho, esa propuesta está firmada, escúchenme, Ciudadanos, por el Partido Comunista y el Partido Republicano. Sin embargo, esa propuesta tuvo que entrar a ser rebatida por los 50 consejeros elegidos. Y esos 50 consejeros elegidos, la derecha arrasó en las elecciones. Y particularmente, la más derecha, los republicanos. Entonces, una vez que llegó la propuesta, esta de equilibrio, se presentaron mil enmiendas a esa propuesta de ciertos acuerdos, de ciertos consensos. 400 de esas mil enmiendas fueron republicanas. Y al final, ayer me llegó un dato de lo que venía de esta comisión de expertos que era bastante más equilibrada. Solo se aprobó el 22,4, 23%. O sea, ojo, quiero decir con esto que esa mayoría de consejeros es completamente democrática. La mayoría de los chilenos votó para que hicieran la constitución la mayoría de derecha. Ahora tenemos una propuesta que, en mi opinión, es completamente de derecha. Y frente a eso es lo que tenemos que decidir el 17 de diciembre. Si vamos a votar a favor de eso o en contra de eso. Pero tenés razón, Julio. Hubo un momento... O sea, si tú me lo juntaras a mí que hubiera yo votado a favor al tiro, era la propuesta de los 24. Mira, tan vilipendiados que fueron los 24 al principio... Muy vilipendiados por Francisco Vidal también, por... Tan vilipendiados... Pero si, Francisco, tú no estabas a favor de los expertos. Tan vilipendiados los expertos, tan vilipendiados... Recordemos que los expertos eran más nuestros, eran más amarillos demócratas... Que no eran elegidos democráticamente... La izquierda, la centro izquierda que había estado por el apruebo, como Francisco, fueron tan duros, tan diciendo que tenía que ser 100% electa, que lo único que daba legitimidad era que los consejeros electos redactaran la constitución. Y hoy día son los principales defensores del proyecto de los expertos. ¿Y qué te parecía el proyecto de los expertos? Mira, a mí me gustaba el proyecto de los expertos, yo creo que tiene cosas muy buenas, creo que algunas cosas que los consejeros perfeccionaron también son buenas. Él ha entendido de que, por ejemplo, y lo vamos a debatir probablemente durante el transcurso del programa, la gente quiere ciertas cosas que los expertos no habían dejado bien delimitados. Por ejemplo, la gente quiere que uno defina claramente la libertad de elección, no solamente en el prestador, como lo habían dejado los expertos. Sino también, por ejemplo, en sus cotizaciones. Si uno ve todas las encuestas, todas, porque ya que estamos diciendo que nos rechazarían si fuera la elección el día domingo, es decir, le estamos creyendo a las encuestas. Todas las encuestas dicen que la gente quiere derecho a elegir. Y eso no lo dejaba bien establecido el proyecto de los expertos. Y lo deja el proyecto de los consejeros. Pero, dicho eso... ¿En la práctica qué es eso? ¿Para que la gente entienda bien? En la práctica qué es. Va a depender un poco de qué tema estamos tocando. ¿Pero qué él significa? Significa que uno tenga derecho a elegir, por ejemplo, en materia de salud o en materia de previsión, no solamente quien le presta el servicio, sino también quien le administra sus cotizaciones. ¿Esto significa que uno no va a poder hacer solidaridad o va a ser inconstitucional, por ejemplo, en el caso de pensiones, el proyecto del presidente Boric o el que había presentado el presidente Piñera en el pasado? No, ¿no es verdad? ¿Por qué? Y esto es lo que finalmente a mí me complica un poco del debate. Porque lo que se hizo fue constitucionalizar un principio. Que los recursos de los trabajadores son de los trabajadores. Que la gente tiene derecho a elegir por sus cotizaciones. Pero no se constitucionalizó ni la ISAPRE ni la AFP, como se dice en el Logan. Tanto es así que, por ejemplo, en el tema de previsión, la ministra Jara, en una entrevista del 16 de octubre de este año en EMOL, no digamos que la ministra Jara es de derecha, la ministra Jara es una ministra comunista. Y ahora la ministra Jara dice que está convencida que si se aprobara la propuesta constitucional, y el gobierno está convencido, no sería inconstitucional el proyecto del presidente Boric que otorga un porcentaje de la cotización de cargo del empleador a solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Lleva los anhelos de los ciudadanos de asegurar que hay libertad de elección en temas sensibles, como la previsión o como la salud, y que además los ahorros de los trabajadores son de su propiedad. Eso es, ¿por qué? Porque el Consejo tiene que llevar a la Constitución el anhelo ciudadano. Y el anhelo ciudadano, hay que ver todas las encuestas, es este, mayoritariamente. Francisco. Aquí empezamos el debate ciudadano para que ustedes se informen. Al tiro, al tiro. Bien práctico, por favor. Mi camarada y vocera dice, la libertad de elección. Por favor, escúcheme usted. ¿Usted cree que en Chile hay libertad de elección para irse a una ISAPRE o irse a FONASA? No, 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 no. Usted, como yo, está en ISAPRE porque puede pagar la ISAPRE. Usted en FONASA, ¿por qué está en FONASA usted? Si sabiendo que en la ISAPRE no hay listas de espera. ¿Por qué no se va a atender inmediatamente la clínica de las condos y se pone en la ISAPRE más médica? ¿Por qué solo somos el 17% los que estamos en ISAPRE y el 80% está en FONASA? Porque en Chile esa libertad de elección en salud parte por si usted tiene billete o no tiene billete. Si tiene billete, ISAPRE. Si no tiene billete, FONASA. Pero con un problema. Los que están en FONASA son el 80%. Los que estamos en ISAPRE somos el 17%. ¿Sabe cuánto suma lo que estamos en ISAPRE el año pasado? ¿Cuánto juntamos con nuestro 7%? Sígueme bien. 4.200 millones de dólares, el 17%. ¿Sabe cuánto sumó el 80% que está en FONASA? 2.300, la mitad. ¿Sabe usted que con la plata de los cotizantes de FONASA alcanza para cubrir un 20% del presupuesto de salud? Entonces a mí no vengan con cuentas. Yo le pedí a usted. ¿Usted realmente elige irse a un ISAPRE o a un FONASA? ¿Usted realmente elige el colegio de sus hijos? ¿Dónde está la mejor educación en Chile? En los colegios particulares pagados. Ahí están los resultados. ¿Usted tiene 400 lucas por alumno para irse a un colegio particular pagado? No. ¿Cuántos son los alumnos en particular pagados? 9%. ¿Dónde está el 91% restante? Servicio local, municipalidad, particular subvencional. La libertad de elegir en Chile vale hongo porque está cruzada por el billete en el bolsillo. Julio. ¿Qué tal? Julio. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Estamos perdiendo lo que pasa también en la ciudad. Estamos escuchando. Ahora voy yo. Están hablando hoy en la constitución, pero ahora voy yo. No podría estar más de acuerdo con Francisco Vidal. 100% de acuerdo con Francisco Vidal. Por eso Francisco Vidal no entiendo por qué quiere mantener la constitución del 80, que es la que perpetúa lo que tú dices. Entonces, porque esta constitución cambia eso. Esta propuesta de constitución consagra el Estado Social y Democrático de Derecho. Y por lo tanto, obliga a entregar un piso mínimo de dignidad a todas las personas. Crea un plan de salud universal, sin discriminación por sexo, por edad, como diría existe. Que la constitución del 80, que Francisco Vidal, como está llamando a votar en contra, va a perpetuar. Entonces, como yo estoy súper de acuerdo con Francisco Vidal, estoy a favor del nuevo texto que cambia lo que hoy día existe. ¿Para qué? Para que tengamos este plan donde efectivamente la gente se pueda mover y no esté atrapada. Donde la gente le puedan garantizar efectivamente una salud integral. No solamente física, sino también mental. ¿Por qué la política acá, le disculpe? Porque la gente está un poquito también cansada de las discusiones, las peleas. Como para ir llegando a acuerdo y para ir encontrándonos. ¿Por qué la política no ha sido capaz de entregarle ese plan a la gente? A ver, esa es una buena pregunta. Porque efectivamente nosotros, en el gobierno del presidente Piñera, presentamos el plan de salud universal. Y no hubo capacidad de llegar a acuerdo en el Congreso Nacional. ¿Por qué nunca hay capacidad? No sé. ¿Por qué si había un acuerdo? Yo creo que hay fragmentación del sistema político, Julio César, que también lo arregla este proyecto. Porque la gran pregunta es por qué ni siquiera el presidente Piñera, que tenía mucha voluntad en salud. Me tocó entrevistarlo varias veces, mucha voluntad en salud. Que no le gustaba mucho el isaprismo, que no le gustaba mucho que tuvo un ministro, no es cierto, que, como Mañariz, que, no es cierto, que se empujó con la ley corte, etc. Y que iba a los medios de comunicación y se enfrentó a la isaprismo de cierta forma. ¿Por qué nunca en este país logramos generar un buen plan universal? Porque yo creo que hay un problema del sistema político, Julio César. Del fraccionamiento del sistema político. Y, mire, te lo dice alguien que dio su voto para cambiar el sistema binominal. O sea, yo aquí pasé la prueba de la blancura. A mí nadie me va a decir, ah, es que a ella le gustaba el binominal, que quiere el sistema... Siempre te recuerda a Carlos Larraín. Ya, me recuerdo con cariño a Carlos Larraín. Efectivamente, yo di mi voto para cambiar el sistema binominal, entendiendo que había que perfeccionar nuestra democracia, hacer mayor representatividad, generar espacios de proporcionalidad para que la gente pudiera elegir de verdad, porque yo creo que la libertad de elegir no solamente es lo que he planteado, sino que en todo. Entonces, que la gente tuviera libertad de elegir. Pero este fraccionamiento se nos pasó la mano. Esa es la verdad. Y hoy día tenemos unos parlamentarios del 1%, de unos nichos a los que tú y tú hablas a un grupo identitario, eres capaz de llegar al Congreso Nacional. Y eso no contribuye a los acuerdos, no contribuye a las grandes mayorías, finalmente, con los cuales tú puedes sacar adelante estos temas. Porque tienes que ir como suplicando o perdigando ciertos votos por aquí de quienes han llegado al Congreso de esta forma. Este proyecto de nueva constitución mejora muchísimo el sistema político, da mayor gobernabilidad, le permite a un gobierno, el que sea, tener más posibilidad de tener un Congreso que le permita sacar sus leyes y su programa de gobierno. Entonces, yo creo que aquí también hay otra razón para estar a favor, que es mucho mejor de lo que existe hoy día. Porque, Julio César, una de las cosas que hay que decirle a la ciudadanía que nos está escuchando, así como Francisco Vidal le habla a la Cámara, la comparación es con la constitución del 80-2005, como le quieran llamar. Yo estoy increíblemente sorprendida de quienes nos dijeron 20, 30 años, que todos los males de este país estaban en la constitución del 80 y lo elegítimo que era. Y que la del 2005, que llega la firma de Francisco Vidal y otros ministros, por supuesto, de aquel momento y de Ricardo Lago, no era suficiente. Hoy día hemos visto hasta Lautaro Carmona diciendo que la constitución del 80 es buena. Entonces, esas son las cosas. ¿Cómo va a ser peor si tiene Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Tiene cuidado? ¿Tiene mejor el derecho a las mujeres? ¿Cómo? La Cámara tiene un punto, dice, colocamos en el artículo primero el Estado Social de Derecho. Y además agrega, cosa que existe, vamos a tener un plan general de salud. Yo, fascinado. Es infinanciable. ¿Pero cómo va a ser? ¿Por qué? ¿Entonces por qué? Un plan general de salud es un presupuesto cinco o seis veces más grande que el doy bien. Francisco, está en la comisión de la presidenta Baterina, el presidente Piñera, de los expertos. Aquí voy a decir una cosa que es contra el sentido común, pero les voy a decir lo que yo creo. Si mi 7% que yo me cobra la ISAPE, yo lo saco un pedacito, el 2, el 3, para ir a financiar ese programa, ese programa es inviable. En el caso de las pensiones, mira, Carlos lo voy a decir. Me he metido a concho. En los países mucho más avanzados que nosotros, Europa, la OCDE, las cotizaciones de salud y pensiones, una parte de ello va al Fondo General que permite financiar el Estado Social. ¿Y este proyecto lo permite también? Es imposible. ¿Cómo que imposible? Porque te privatiza el 100% de mi cotización de salud y de mi cotización previsional. Pero, Francisco... No existe solidaridad alguna. Pero, Francisco, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, Francisco? Si mira, en el caso de las pensiones, dice claramente, garantiza, para que usted sepa, al proyecto de nueva constitución le garantiza a usted que su cotización, la suya, es 100% propia, nadie se la puede quitar, expropiar, nada. La cotización de cargo del empleador no tiene ningún problema de traspasarse una parte a solidaridad. Y es por eso que la ministra Jara, ministra comunista, dice que el proyecto del presidente Boric no es inconstitucional con este texto. Esa es la verdad. Yo te creo a ti. Esa es la verdad. Yo te creo a ti. Pero, ¿por qué no he demorado ocho meses en la reforma previsional? Porque, mira qué curioso, hace dos años nos habíamos puesto de acuerdo que el 6% del patrón, tres era para un fondo común, tres para la individual. No fuimos nosotros los que rechazamos eso, ¿ah? Sí, todos lo son. Ya, por supuesto. Ahora, ¿qué dice tu sector? Que ahora hay PGU y, por lo tanto... El 6% del patrónal, toda la capitalización individual. Pero la discusión de la constitución, Francisco, y tú lo sabes, es si habilita o no un proyecto que permita solidaridad con las cotizaciones del empleador. Porque ustedes dicen sería inconstitucional. Eso es falso. Reconocido por la ministra Jara. El proyecto del presidente Boric, con este texto aprobado, se podría hacer. Si uno está de acuerdo o no, si cree que es una buena política o no, esa es otra discusión y el parlamento lo va a decidir. Pero si la pregunta es, con este proyecto, el día de mañana, el Congreso, si tiene las mayorías, podría poner plata de la cotización del empleador a solidaridad, sí puede. ¿Puede, con esta nueva constitución, si se aprueba en diciembre, tomar recursos, ponerlo en un fondo para distribuirlo en un fondo de compensación por riesgo y hacer un gran plan salud? Eso sí puede. Ojalá que sea así. Pero sí, sí puede. No creo que es imposible. Sí, eso puede. Pero mira, esta propuesta tiene, en mi opinión, aberraciones. ¿Cuál sería la aberración? Yo te voy a decir la aberración. Ya. Que además tiene que ver con tu vida. A ver, con mi vida. Que la gente, en fácil. Sí, mira, en fácil. En fácil. Una aberración es que hay... En fácil y tranquilo. Hay una objeción de conciencia. ¿Qué significa objeción de conciencia? Va a ser interpretada la que en los tribunales. Acuérdense de mí. ¿Se acuerdan ustedes cuando los alcaldes de derecha, no todos, pero la mayoría, dijo que en su municipalidad no se repartía la píldora del día después? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora puede ser que un colegio de iglesia o evangélico determine que no entran a estudiar ahí hijos de padres separados. Objeción de conciencia. Puede ser que en otro establecimiento educacional no se acepten las niñas, alumnas embarazadas. Objeción de conciencia. Puede ser incluso ya en el drama que una institución diga, sabe que aquí yo no atiendo a personas homosexuales, lesbianas o gay. Objeción de conciencia. De hecho, hoy día, el aborto terapéutico en tres causales, las entidades que no quieren hacerlo, elevaron el requerimiento al Tribunal Constitucional. Y hoy día, si usted, mujer, está en una de las tres condiciones del aborto terapéutico y se va a la clínica de la Católica, no. No, ahí no. Esa es la objeción de conciencia. Es una cosa absurda. Pero lo más aberrante de todo, y no lo más... ¿Por qué no va hablando? Y yo sé que la Carla me ha encontrado razón. Es que en Chile, dos tercios de los municipios, entre ellos Puente Alto, donde está trabajando la Carla, viven del Fondo Común Municipal. Si uno termina el Fondo Común, se acaban los municipios. Puente Alto, tendría que cerrar las cortinas. ¿Cómo se alimenta el Fondo Común Municipal? De tres impuestos. El impuesto territorial, léase las contribuciones, los permisos de circulación, las patentes y las patentes comerciales. ¿Cuánto fue el Fondo Común Municipal el año pasado? Dos mil setecientos millones de dólares. ¿Cuánto de ese fondo son las contribuciones? El 60%. Voy a poner un ejemplo conmigo. Perdónenme la franqueza. Yo vivo en Las Condes y pago en contribuciones, en cuatro cuotas, la suma de un millón de pesos. ¿Por qué pagáis poco? Es en mi caso. ¿Qué me dice la propuesta de la derecha? ¿Usted deje de pagar? No. ¡Obvio, pues! ¡Ay, pero Pancho! Yo dejo de pagar, estoy exento de pagar contribuciones. ¡Ay, Pancho, por favor! Dejo de pagar un millón de pesos. ¿A dónde se va mi millón, ciudadano? 350 mil al municipio, 650 mil una parte de ellos llegan a Puente Alto. ¿Qué me está haciendo la propuesta de la derecha? Me está subsidiando. ¿Cuántos somos los que pagamos contribuciones? Escúcheme bien. De cada 100 dueños de vivienda, solo 23 pagamos contribuciones. ¿Por qué nos pagan los otros 77 y en buena hora? Porque su casa está atrasada fiscalmente en 47 millones de pesos o menos. ¿Qué les pagamos contribuciones los que vivimos en casa? De 47 millones de pesos al infinito. ¿Usted podría creer, ciudadano, que esta propuesta a un compadre que vive en Las Condos, en Vitacura, cuya casa está atrasada fiscalmente en 500 millones, ustedes saben que la atrasación fiscal es la mitad del valor comercial. O sea, un ciudadano de Vitacura y Las Condos hoy día con una casa de mil millones de pesos queda exento de pagar contribuciones y no le llega la plata a Puente Alto. ¿Cuáles son las comunas más afectadas? ¿Saben cuáles son las comunas más afectadas? Las populares. Pero las más, más afectadas, Puente Alto, Maipú, Temuco. ¿Cuáles son las comunas beneficiadas? Papito, Las Condes, la cueca en pelota. Julio, yo siempre he reconocido que Francisco Vidal debe ser de los mejores voceros por lejos de este país. Yo lo he dicho siempre, toda la vida. Yo soy profe. Y hoy día lo está demostrando, pero, ¿por qué? La creatividad infinita respecto del tema de la objeción de conciencia es un nuevo argumento que vamos a tener que prepararnos, que yo la verdad es que no lo había escuchado en ese nivel de Francisco. Pero quiero decirte que usted lo que tiene que hacer es leerse el artículo y lo que dice el artículo es que la objeción de conciencia va a estar regulada en la ley. En el estricto rigor no dice en ninguna parte lo que dice Francisco Vidal. ¿Por qué? Porque existe la objeción de conciencia. Existe la objeción de conciencia para el servicio militar. Tiene que existir la objeción de conciencia para un médico que no quiera hacer un aborto. Tiene que existir. Si eso es un derecho, si está bien. Lo que no puede pasar es lo que dice Francisco Vidal. ¿Qué no va a pasar? ¿Sabe por qué? Porque la Constitución consagra la no discriminación arbitraria. Hay una ley antidiscriminación. Lo que está diciendo Francisco Vidal no se puede hacer hoy día. Y tampoco se va a poder hacer mañana. Y esto está completamente anonado. ¿Qué decía el proyecto antes? Y había un error ahí. Decía que la objeción de conciencia era individual, que hoy día existe, y además institucional. A mi juicio una aberración. Eso ya no existe. Para que se lo diga a mala gente. Eso salió, ya no está en el texto. Y todo va a estar regulado en la ley. Por lo tanto lo que plantea... Por ejemplo, hay colegios hoy día, que si los papás no son casados, no pueden ir al colegio a estudiar. Bueno, pero existe una ley antidiscriminación que eso no lo permite. Pero eso no lo permite. Y hay que efectivamente iniciar una acción. Pero eso está prohibido. Eso no está bien, no está permitido. Y no se va a permitir el día de mañana. Ahora, al respecto de lo tema de contribución, es un tema súper debatible. Pero tu opinión, Cala, la verdad. Es que es súper debatible. ¿Por qué? Porque a mí personalmente no me gusta que el financiamiento municipal de comunas como Puente Alto o comunas vulnerables depende efectivamente de un impuesto como este y de una garantía que es una garantía bien endeble, a mi juicio. De llevar estos impuestos a un fondo común y ver cómo se distribuye según ciertas condiciones. A mí me gustaría un financiamiento municipal mucho más estable, mucho más claro que lo que hoy día existe. Segundo, no es verdad que una señora, un caballero que tiene una casa de 500 millones no vaya a pagar contribuciones. Es cosa de leer el texto. El texto, una vez más, lo que dice es que efectivamente se va a eximir de contribuciones dependiendo de la condición socioeconómica y de la edad de la persona. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de este artículo, que insisto, es súper debatible, es pensar en esa familia, sobre todo de clase media, que sí paga contribución, porque efectivamente lo que dice Francisco Vidal es verdad, la gran mayoría está exento de contribuciones por el valor de su casa, pero usted sabe que no está viendo, usted que paga contribuciones, que usted muchas veces no es rico, que le cuesta muchísimo pagar esa contribución y sobre todo si usted es adulto mayor y ha pagado su casa. O sea, la te interrumpimos porque está recibiendo la constitución del presidente de la República, ¿no es cierto? Ahí la presidenta de la comisión le entrega... Esas fotos para la historia, ¿eh? Sí. Es una gran foto. Ahí está entregando... Está recibiendo la propuesta de la República. Una gran foto. Recibe el presidente de la República la propuesta constitucional, ahí la tiene en sus manos y seguramente ahora va a tener que enchecar sus palabras el presidente de la República. Vamos a escuchar al secretario porque así lo indica la ceremonia, ¿eh? A continuación hará uso de la palabra su excelencia, el presidente de la República, señor Gabriel Gómez. Muy bien. Hasta la derecha te aplaudió. Somos muy representantes y no tienen sentido la palabra.